Bueno y por su parte las autoridades del Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil se pronunciaron sobre este repudiable suceso y piden a los sindicatos manejar el caso con responsabilidad. Como Ministerio de Salud condenamos ese hecho de violencia en contra de las mujeres que ahora fueron víctimas, una enfermera y unos estudiantes de enfermería que hacen sus prácticas sociales en nuestro Ministerio de Salud. Con esta condena la Ministra de Salud reaccionó sobre el abuso al que fueron sometidas una enfermera y sus tres auxiliares. Ellas están siendo atendidas desde el primer momento de que se perpetró el delito hasta el momento y no las vamos a dejar solas y estamos aplicando el protocolo de salud para ellas. El protocolo interno de salud para estos casos establece en primer lugar tener conocimiento de alguna sospecha de violencia, luego confirmar la violencia física. Posteriormente se brinda atención inmediata por lesiones, consejería o atención de crisis. Luego se da aviso a las autoridades correspondientes, PNC, Fiscalía e ISDEMU, y a la vez se refieren a las víctimas a evaluación forense. Después son retornadas al primer nivel de atención para dar seguimiento a su tratamiento. Las autoridades de salud manifestaron que tanto la enfermera como las otras tres jóvenes aspirantes desarrollaban funciones contempladas en la reforma de salud, que ahora permite que las atenciones lleguen hasta la casa de las pacientes embarazadas. Ellas estaban trabajando, atendiendo a mujeres embarazadas, controles prenatales, que nosotros los hacemos dentro de las instituciones y cuando hay dificultades se les busca a las madres. O sea que ellas estaban definitivamente cumpliendo con su labor. Hacemos un llamado a la población a que nos ayuden a cuidar al personal de salud. Nosotros lo único que hacemos es proteger y garantizar el derecho a la salud de toda la población. Y necesitamos que nos ayuden a garantizar el cuidado de cada una de las personas que trabajan únicamente por garantizar ese derecho a la salud. Hemos hecho las respectivas denuncias, las instituciones que corresponden ya están actuando. Tenemos entendido que ya hay capturas en respecto y finalmente lo que quiero es pedir respeto para las víctimas y que no se ande manipulando ni mencionando aspectos que no son verdad en relación a este acto de violencia en contra de las mujeres. Por su parte, el director general de la PNC confirmó que los detenidos son miembros activos remanentes de una estructura de una mara que opera en la zona. Los tenemos plenamente identificados, así que tenemos también plena claridad a través de nuestros registros que son miembros de la pandilla MS. El proceso de individualización de quienes cometieron este hecho ya está realizado. Y nosotros tenemos capturado al principal hecho y a los participantes de esta acción. Debemos reconocer la reacción inmediata de la Policía Nacional Civil cuando a menos de 24 horas de sucedido el hecho ya había en flagrancia la captura de los actores. Estamos sacando de circulación a individuos peligrosos que pudieran seguir cometiendo delitos y que ya no lo van a hacer. Además de eso, los dispositivos de seguridad y estos mecanismos siempre, siempre nos permiten obtener información para detectar a otros individuos. Que, habiendo participado en otros hechos criminales, obteniendo orden de captura, ya sea administrativa o judicial, nosotros nos estemos sacando de circulación en esta zona en la próxima. La presencia policial se ha reforzado en todo el perímetro de la colonia Montreal para evitar fugas de otros delincuentes reclamados por la justicia y que están atemorizando a los habitantes de ese lugar.